Producciones y Turbide presenta Un minuto esa mujer Porque de ella anda limpio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredados en mi cuello De mi mente yo no la puedo apartar Si esta noche no pudiera hablar con ella Ni mañana tampoco la he vuelto a ver No hay remedio, ya me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar De sus brazos enredados en mi cuello De mi mente yo no la puedo apartar Y ya loco no se que va a suceder Si esta noche no pudiera hablar con ella No hay remedio, ya me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Por pensar que no volverás conmigo De saber que ahora ya tienes abrigo Y así se va a suceder Y así se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El brillo de mi esperanza Y así se va a suceder Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Y así se va muriendo mi alma Y va quedando ese vacío en mí Que no lo lleva con nada Y es tu amor El que no deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se ha atado Como la noche eterna Que nunca amaneció Por olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que ya va a sentir Pero tan solo oye Y tú que te acuerdas de mí Y es tu amor El que no puede dejar vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca apareció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que ya va a sentir Pero tan solo oye Y tú que te acuerdas de mí Pero tan solo oye Y tú que te acuerdas de mí 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 Y cuando no abrime esa verdad, tengo el dueño de Tepantino. En el territorio, en el patrón Yo que tengo al patrón de mi pueblo Señor santo de mi pueblo bendito Es un del patrón de tu mamá Tienes mal, es el tercer viernes Eres el mar, es el mar, es el pachillo Es un barrio, es el mar, es el mar No hay barrio, no hay barrio Entre tres cruces, dos venta ruedas La calle, San Miguel, San Luisito La colonia, la cruz linda eres Que hasta la Virgen se ha aparecido Ay que lejos yo me encuentro Amigo, que delito donde que he nacido Tan hermoso mi pueblo querido Que ahora lejos yo me encuentro Amigo, que en mis corazones En el territorio, en el territorio Mi querido, el ritmo de una ciudad Trabajando allá por Panajosa Chicago, Nueva York, Puerto Rico Nunca olvido mi pueblo querido Que el pueblo nací y me exigí Y cuando no tienes la verdad Señor, tengo que te pachillo Trabajando allá por Panajosa Amigo, que delito cantando Mis mando un saludo muy sincero A todos y a todos los pueblos de su Pero ya no me quiero creer El compositor de este monedón Santa Rosa de Lima y Suave